Hoy día vamos a aprender a subir un contrato a la red base, la cual por hacer esto nos va a entregar un NFT conmemorativo. Esto lo vamos a realizar en su red testnet, por lo tanto no necesitamos plata, pero antes de comenzar, bienvenido al canal, soy el Lunax, y si el video te aporta valor, recuerda dejarme un like o un comentario para saberlo. ¡Comencemos! Bueno amigos, la red base se encuentra en modo testnet y está realizando un evento para dar un NFT conmemorativo a las personas que suban un contrato inteligente a su red. Entonces, lo que tenemos que hacer es conectarnos a esta página, pero primero nos vamos a asegurar que nuestra billetera Metamask se encuentre en la red de Tyrion. Así que en este caso la he puesto en la red de Tyrion y ahora sí me voy a conectar. En este caso me voy a conectar con la Metamask y cuando ahora nos conectamos va a aparecer que nos debemos conectar a una nueva red que se llama base. Y acá nos entrega todos los datos para que nos podamos conectar de forma simple. Entonces ahora vamos a continuar y nos vamos a las preguntas. Acá debemos aceptar los términos y condiciones, ponemos continuar y acá nos explica lo que debemos hacer, que es subir un contrato. Y en la parte de acá abajo nos indica continuar y nos pide que insertemos el número de contrato que hemos creado. Este no lo hemos hecho, así que quedamos hasta acá. Lo primero que vamos a necesitar es un puente porque necesitamos transferir token desde la red de prueba Goerly en Ethereum hacia la nueva red de prueba que es base Goerly. Por lo tanto, lo primero que vas a necesitar son token de prueba. Y para ello vamos a utilizar esta faucet, te la voy a dejar en la descripción. Acá lo que debemos hacer es pegar la dirección de nuestra billetera y ahora debemos pasar este captcha. Y una vez que lo pasen se va a habilitar el botón para empezar a minar. Lo que hace esta faucet es que se pone a minar el token, así que van a tener que esperar algunos minutos y acá se van a ir acumulando los tokens que les van a regalar. Una vez que ustedes consideren que tienen harto, simplemente ponen parar el minado y esto va a ser transferido a su billetera. Ahora vamos a venir a este puente y vamos a conectar nuestra billetera. Nuevamente conectamos la metamask, damos los distintos permisos y una vez que estemos conectados, simplemente vamos a transferir la cantidad que queramos. En este caso yo voy a transferir 0,3 Ethereum. Vamos a poner depositar estos Ethereum a la otra red, ya que me indican que me tengo que cambiar de red a Goerly. Por lo tanto, vamos a cambiarnos. Se va a abrir nuestra billetera, vamos a dar el permiso para que se cambie. Y ahora sí, vamos a poder hacer el depósito. Para esto se va a abrir nuestra billetera y nos va a pedir que paguemos una pequeña comisión para hacer esta transferencia. Recuerden que esta plata que estamos pagando son token de prueba, por lo tanto, esto es plata ficticia. Ahora simplemente deben esperar que la transacción se realice. Y mientras esperamos esto, vamos a avanzar y nos vamos a dirigir a esta aplicación que se la puede dejar en la descripción. Esta nos permite crear contratos y luego subirlos a distintas redes. Cuando lleguemos acá, lo que necesitamos hacer es crear un nuevo espacio. Esto se hace con el más de acá arriba. Ponen crear y acá pueden ponerle el nombre que deseen. Ponemos crear y ahora necesitamos crear una nueva carpeta. Para ello vamos a seleccionar aquí en nuevo. Y como ven, por acá al lado se ha creado y deben ponerle el nombre que ustedes quieran. Yo nuevamente voy a poner cualquier cosa y al momento en que dan Enter, se les va a abrir esta pantalla acá como en blanco, donde vamos a tener que escribir el código que queremos subir. Ahora nos vamos a venir a esta página, que es donde encontramos un contrato inteligente de la Binance Smart Chain. Por lo tanto, al descender, acá van a poder ver mucho código, pero lo que nos interesa es este símbolo de aquí, copiar todo el código. Lo seleccionan y una vez que se haya copiado, nos devolvemos acá a la plataforma donde podíamos subir el contrato y simplemente lo pegamos. Control-V, se va a ver pegado el contrato y te va a aparecer este mensaje donde ponemos OK. No hay que hacer nada más respecto a eso. Y ahora nos debemos enfocar acá al lado, en este símbolo que dice Solidity Compiler. Lo seleccionan y aquí lo que debemos hacer es compilar nuestro código. Por lo tanto, simplemente ponen Compilar y una vez que se haga, que esto es súper rápido, van a aparecer otras carpetas por acá. Lo que indica que ya estaría listo. Y ahora nos vamos a ir al icono de más abajo. Acá lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra billetera MetaMask y nos vamos a fijar en la red que estamos. Acá deberíamos estar en la red base. En caso que no estén, se tienen que cambiar. En este caso yo la tengo al final, base Goerly, que es la que acabamos de agregar. Y ahora sí, vamos a proceder. Esto es importante que lo hagan, porque como vamos a subir este contrato, dependiendo de qué red esté conectada a tu MetaMask, esa es la red que vas a subir el contrato. Y nosotros lo queremos en la red base Goerly. Una vez que hagan eso, en la parte de acá arriba debemos seleccionar desde dónde queremos subir el contrato. Al seleccionar, vamos a escoger la primera opción que dice Inyectar Prober desde MetaMask. Al momento en que lo pinchan, de forma automática, te va a abrir tu billetera MetaMask y te vas a tener que conectar. Esto se va a reflejar acá, que debería indicar que está conectada tu cuenta. Una vez que hagan eso, vamos a poner Subir el contrato inteligente con este botoncito que está acá. Y esto va a hacer que se abra tu billetera MetaMask y ahora vamos a tener que pagar una pequeña comisión para poder subir este contrato a la red. Ponemos Confirmar y simplemente hay que esperar. Esto se hace bastante rápido, así que por acá abajo va a parecer que ya se han conectado y que esto ya se ha realizado. Entonces, como ya tenemos nuestro contrato inteligente listo, vamos a abrir nuestra billetera MetaMask y vamos a seleccionar la transacción. Y acá vamos a poder verla en la blockchain. Por lo tanto, vamos a seleccionar y como ven, acá está la transacción en la blockchain. Aparece mucha información, pero lo que nosotros necesitamos es la interacción con el contrato. Esto que está acá, por lo tanto, seleccionan aquí donde está Copiar. Cuando ahora vuelven, donde estaba el cuestionario y nos pedía el contrato, lo único que debemos hacer es pegar lo que acabamos de copiar y ahora ponemos que lo verifique. Si todo está bien, te debería aparecer en verde y te debería aparecer el botón Continuar, lo que te va a dar acceso a que podamos mintear el NFT. Por lo tanto, pones Mintear NFT, se va a abrir tu billetera nuevamente, vas a tener que pagar una pequeña comisión. Recuerden que estos tokens son de prueba, por lo tanto, es plata falsa, por así decirlo. Vamos a poner Continuar y ahora simplemente hay que esperar y este NFT ya va a ser tuyo y significa que tú has subido un contrato inteligente a esta red. Recuerden que todo esto lo estamos haciendo para aprender, tampoco representa un costo para nosotros y por haber interactuado en esta red, puede que a futuro podamos calificar algún iDrop. Así que aprendemos y participamos en varias cosas a la vez. Como siempre, espero que este video te haya aportado valor. Si es así, recuerda dejar un like o un comentario para saberlo. Y si quieres seguir aprendiendo sobre criptomonedas y posibles iDrop, te dejo una carpeta por acá. De mi parte, me queda agradecer que hayas visto el video. Éxito, que estén muy bien.